Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye, Sober Day. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Goodbye, Sober Day. Yo soy ArrobaDoreTC y me acompaña, como siempre... ArrobaVitas.g en Instagram. Sí, como ustedes pueden ver bien en el título, este episodio se llama o tiene lugar en Café Registrado. Pero, haciéndole honor a la cronología de sucesos, vamos a admitir que a la salida de la parrilla Miranda, tuvimos la intención de tener una velada vespertina. en Bakery, salvaje Bakery. Salvaje Bakery. Salvaje Bakery. Sí, que ya lo habíamos visto, lo veníamos fichando. Tiene un Instagram que, digamos, solo rivaliza con el DM Rata. Tiene ese nivel de fotografía, con ítems para cosificar un poco en Rata, como si ya no estuviese cosificada. Que a mí me interesan más que los que tienen en Rata. Digamos, sus atributos son de más de interés para mí. Ah, bueno, puede ser. O sea, pan. Pan versus tetas. El final. Sí, sí, sí. Hay fotos falsísimas de M. Rata en su Instagram, haciendo que come, que son tremendas. Sí, no sabe por dónde entra la comida, se la pone en la oreja y hace unas curvas, las curvas que describen Rata. Sí, un ser reptiloide, si lo es ahí. Te parece. Es muy reptiloide. Te parece. Cuando la vi caminar, como en videos, me hace acordar a, ¿te acordás? Uno de los aliens, vamos a decir, un alien travestido, una de otra manera de decirlo, en Mars Attack. Sí, sí, sí. El que come chicle de helio. Sí. Se mueve así. Tiene como un, se desliza, no camina. Hay algo raro en Rata. Puede ser que haya algo raro. Para empezar, no come, porque no sabe. No sabe cómo se come. No, no sabe. Encima, trata de poner todo el tiempo fotos como diciendo, soy igual a ustedes, miren cómo es este sándwich. Y es tipo, no sé, metiéndose en la oreja. Claro, sí, sí. Todo así. Hay una de que te está metiendo los axilas, o sea, conoce ese procedimiento. Le llegó. Por ahí está más avanzada de lo que pensamos. Quizás sabe más de comida que nosotros. Cuestión que después de la parrilla Miranda, mandatorio absolutamente escuchar ese capítulo. Porque si no, no va a entender en qué humor estamos. Claro, salimos de ahí. Primero pasamos, fuimos en busca de un Dieto Coco. Sí. Porque no queríamos gastar 60 mil pesos en otra latita. Solamente 30 mil. Claro, entonces dijimos, vamos a una latita. Y después ya estamos ahí, caminamos cerca. Porque esto... Barrio muy faltante de kioscos, Palermo. Sí. Palermo Hollywood. Los que quedan son de la Belle Epoque. Sí, sí, un viejo que no paga alquiler ni la luz porque siempre está todo muy oscuro. Sí. Todo es una cuestión muy crítica y oscura. Pero bueno, la idea era, como están haciendo ahora en general los permitidos, vienen como medio asociados a un loop coltuneado. Y después un café tuneado. Claro, a veces puede ser un crossover. En este caso era un loop tuneado más café tuneado hacen a un permitido. Sí, asumíamos que iba a haber un buen surtido de cositas en Baker y Salvaje. Entonces, bueno, fuimos ahí directamente. Recordemos, por si usted solamente... O sea, a pesar de que sea mandatorio escuchar este programa, quizás no se acuerda. De anarquistas. Quizás no se acuerda del capítulo de La Parrilla Miranda, que fue un día que hacía 50 grados. Hacía mucho calor. Sí, mucho. Fuimos, empezamos a ir manejando, nadando en la nebulosa. Sí. Hasta llegar hasta Salvaje Bakery. Y... Nos encontramos con una realidad terrible. Sí, para empezar, cuando llegamos a Salvaje Bakery, dijimos, este lugar, uno, no tiene santuario. Nulo el santuario. Nulo, totalmente. Dos, no tiene aire acondicionado. No, porque está abierto. Es salvaje porque está justamente... Claro, sí, totalmente. Despro... ¿Visto? Sí. Desprovisto. Desprovisto, gracias, bien digo. De algún tipo de refugio de los elementos naturales. No, claro, tal cual. No tiene ningún tipo de protección. Llegamos y era 50 grados, no tiene aire acondicionado, no tiene santuario. Y, 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 por la calor, como si fuera un 166, se le había roto la máquina de hacer café expreso. Sí, o sea que no tenía aire, santuario, ni café. Lluvia, noche, amas. Claro. Ninguna. 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 No sé, esto. ¿Qué hacemos? Nos vamos. Nos vamos del país. Nos vamos del país. Taxi, a esa visa. Sí. A Panomar. Y además, primero. Sí, contame. Yo ya quería abortar esa misión. Desde ya. Por el aire. Y no estaban nada las condiciones. No estaban nada para nada las condiciones. Segundo, no había donde sentarse. Hay un ítem muy importante. Dos mesas que había, estaban cubiertas con gente transpirando. Había gente tirada sobre la mesa. Sí. Como una especie de homenaje a la lección de anatomía. Pero, este elemento va a ir apareciendo en los próximos capítulos de Cafeses. Y es la relación entre el calor y el café. ¿Se puede tomar café cuando hace mucho calor? Por supuesto. Siempre y cuando haya un gran aire acondicionado adentro del café, del establecimiento. Sí, sí. Si no, no. No. No me vengan con esa boludez de que... Me cita el aire libre. Porque si vos tomás algo muy caliente. Ah. Más caliente que el sol mismo. Te enfriás. Sí, sí. Por la curva de Norberto Sable Presa. Sí, sí, tal cual. ¿Qué es eso? Está eso. Después hay otra... Porque los egipcios cuando hacían pirámides tomaban té caliente por el culo. Ah, sí. Sí, claro. ¿Cómo sabés? Yo fui egipcio. Toda la vida. Toda la vida tuve una pirámide. Acá está Nefertiti que no me deja mentir. Sí. Esas otras cosas que dice la gente es que funciona mejor el ventilador que el aire acondicionado. ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Qué quiere decir que funciona mejor? Que da vueltas. Es como que... Sí. ¿Enfría más? Como que la pasas mejor si hay un ventilador que se viene acondicionado. Eso ya es muy subjetivo. Y otra... Porque haces el ruidito. Te acercás al ventilador y dices... ¡Ay, del planeta mongor! Claro. Haces eso. Por eso la pasas mejor. Por eso es reviver. Pero si... Otra que dice la gente es si hay un ventilador que te va a funcionar mejor si está puesto en la versión más baja que en la versión más alta. Me parece que son... Pseudociencia de la gente. No, restos de alfonsinismo. Puede ser. De crisis energética. Puede ser. Autoconvencimiento. Sí, sí, sí. Fíjate la edad de los que dicen eso. Sufrieron al alfonsinismo. Algo de eso hay. Una vez escuché... Igual en Salvaje no había un puto ventilador. Había un ventilador... No lo vi. Andando muy lento. Ah. ¿Por qué? Tipo ventilador de Apocalipsis Now que lo ponen lento para que te des cuenta que hace calor. Claro. Y por eso la gente cree que hay que ponerlo lento. Porque en las películas... Culpa de Francis Ford Coppola. En las películas siempre. Cualquier... El tipo está en el Caribe tomando un café y obvio, el ventilador anda lento. Pero no hay electricidad. ¿Para qué no hagas ruido? ¿Para qué? ¿Por qué no podés tener un ventilador moviéndote todas las cosas en el decorado? Filmamos el audio, se registra después. Se dobla, no pasa nada. ¡No! Mira si vas a... Para mí es más... Para mí es más... Para mí es más... ¿Sabés por qué es? Es porque si la toma, digamos, vendría a ser desde el techo. O sea, el punto de vista de Dios. El ventilador necesita ir más lento para que se entienda que es un ventilador. Yo creo que está más relacionado con eso. Siempre tiene que ir lento para que se entienda que es un ventilador. Porque si no, no ves las aspas. Pero igual, te mueve las cosas. Te mueve los papeles. Te mueve la ropa de la gente. La merca de Francis Ford Coppola. Te altera toda la toma si el ventilador está funcionando de verdad. Y además hace ruido. El actor no escucha las... Todos los problemas. Todos los problemas. Un punto más para el aire acondicionado. Y la gente ve eso y después va y lo pone en su casa así. Aguja hipodármica de ventiladores. Bueno. En fin. Eso fue lo primero. Sí. Ahí ya tenía dudas. Antes de saber que no andaba la máquina. Nos adentramos igualmente porque en realidad... Gran parte de la razón por la que íbamos a caer era la cochería. Sí, claro. Y ahí empezamos a ver la cochería. Y ahí te das cuenta que M. Rata es solo rata. Claro. Fe de M. Rata sabía que hacer por cada uno de esos ítems. Sí, sí, sí. Mucho buñuelo con harina de higos de monjes budistas veganos. Y luego así eran. ¿Buen de esto? Bueno, no sé. A ver el brownie. Ve el brownie y el brownie decía... Brownie con harina de centeno. ¿Qué mierda es esto? Y nosotros no comemos harina. Pero es como dale. El día que como harina quiero comerla de verdad. ¿Por qué le estás cagando así? No sé. Brownie. Y no digas más nada. Por cambiar el nombre al otro. Es brownie not. Brownie no lo pidas. Y la verdad era todo muy así. Lo único que más o menos zafaba o no parecía tener ningún tipo de aditamento peligroso eran las medialunas. Y estaban puestas en una pila que era como muy interesante. Era como estaban ahí apiladas como en un platito. Para que alguien les saque una foto en Instagram. Sí, estaban muy instagrameables. Todo Instagram. Esto vamos a hacer una conclusión antes de llegar a la conclusión final. No es una panadería. Ni tampoco un café. Es un filtro de Instagram. Totalmente. Es para ir a ser en rata en un lugar. No es comida. Es diseño. Lo hizo un director de arte. No hay panaderos ahí. Son extras uruguayos. Sí, tal cual. Y la traen de la medialuna del abuelo. Traen las cosas. Y todo eso. Las tomean un poco. Las escuelpen. Sí, sí, sí. Y te lo dan. Brownie de centeno. Por eso Brownie de centeno. Porque nadie lo va a pedir. Budín de hilo. Porque se queda ahí y nadie lo saca. Es para que nadie lo pida. Claro, es como el mentirador. ¿Por qué pedirías algo así? Nadie sabe. O sea, si estás pidiendo un Brownie. Yo voy a ir y se van a querer matar cuando le pido. Me das un Brownie de centeno a la puta. No, no. Otra vez tengo que ir y hacer el coso con la gelatina. Política. No, el director de fotografía ya se fue. Viene mañana con el cosito ese. Fotómetro. Claro, viene con... Ah. En fin. Entonces nos fuimos. Hermoso set de televisión. Sí. Muy linda panadería de polca. Sí. No fuimos. Hacía calor. Igual. A ver, por más que hubiéramos querido. Si quieren grabar un capítulo de Girls, vayan ahí. Espectacular. Tal cual. No andaba el café. Y dijimos, che, la máquina de café no anda. Bueno, nos vamos entonces. Y sí. Bueno. You had one show. Estábamos tipo a una cuadra. Siete cuadras. Siete cuadras más o menos. Y dijimos, pero... Ya que no vamos a volver a este lugar. Porque nos había demostrado que tenía... Que no ofrecía ningún tipo de garantía. Sí, no vamos a volver. Y solo va a ser más calor de acá en adelante. Para siempre. No va a volver el frío. No. El invierno no vuelve. Tendríamos que haberle comprado una media luna, dijimos. Y volvimos. Y así que volvimos. Primero, porque era lo único comestible todo eso. Sí. Todo lo otro era, pero... Todo... Tenía algo de sobra o algo de falta. O algo de... Al mejor de maicena con... La inviabilidad. Sí. Panadería, viste, está el progreso. Sí. Mucha panadería del progreso. Se llama panadería la inviabilidad. Sí. Sí, sí. Así es. La argentina. Sí, para que era argentina. Claro. Pero las medialunas no se veían mal. Nosotros, además, ya las habíamos probado, de hecho. Pero de nuestra manera secreta. Sí, visualmente. Que es mirándolas. Eso, de hecho. Dijimos... A ver, estas medialunas... Todo lo otro no existía. Pero estas medialunas que se habían sometido a la prueba de nuestros sentidos. Igual yo vi como mucha diferencia de tonalidad entre ellas. Distintos grados de quemancia. Ya me pareció alarmante. Para mí... Pero bueno, ya estábamos ahí. No estaban mal desde la visual. Habíamos estado muy cerca. Sí, sí. Y, qué sé yo. Lo que pensamos es... Está el portal abierto y acá no vamos a volver. No, jamás. Entonces... Esa medialuna era como si... Era la última esperanza salvaje para nosotros. Sí, sí, sí. Y ahí dijimos... Y vos dijiste... Había mala edad. Sí, no, no. Pero hiciste una. Porque yo digo, si está buena... Que me dé una y la muerdo. Si está buena, le compro 20. Pero si está buena, la podemos llevar al otro café que vamos ahí. Sí, se podía hacer un de facto crossover. Claro, esto es mi optimismo que tiene que ser eliminado. La voz de la guerra. Pero bueno, podía llegar a pasar. Agarramos una, si estaba buena, la íbamos a hacer. La probamos. Sí. Tenía gusto filtro de Instagram. O sea, aire. Sí, no era fea en sí misma. No. Pero vamos a hablar mínimamente de las bondades de esta medialuna. Morfológicamente era perfecta. Era muy fluffy y muy mushy. Sí. Pero sin gusto. Sí, sí. Era como... Viene M-Rata. Te está por dar un beso. La abrazás. Y era un globo. Se explota. No hay nada. Era un holograma. Era un holograma. Estaba haciendo una proyección astral. Sí. No, no. No existía esa medialuna. No existía. No sabía, además, si era una medialuna de manteca o una medialuna de grasa. No, no sabía. Era una medialesa milanesa. Una medialesa era. Sí, tal cual. Sí, sí. Era una medialuna gender neutral. Sí. Es... Y no tenía la forma característica de la medialuna. Era una medialune. Era más un croissant que una medialuna. Morfológicamente, quizás. Sí, sí. Y de gusto también, que es más híbrido que la medialuna. Sí. Es distinto, pero para mí es... Yo creo que el crossover es entre medialuna y el croissant. No entre medialuna de grasa o de manteca. No, no. El croissant, si está bueno, es la perfección. No, no digo que no. Pero digo que era un ítem que se debatía su identidad entre esas dos cosas. Yo le diría solo morfológicamente. Porque para mí el problema que tenía es que no tenía gusto a nada. Bueno, pero si ya es morfológico, ya está. Sí, quería tener como una formita de croissant. Pero lo que pasa es que... Esto es una... Y es medio una constante que estoy viendo en la nueva escuela de medialunas. Sí. Que es que no les ponen gusto. No. No sé cómo la... ¿Cómo haces? Para... No sé. ¿Es algún tipo de cosa transgénica? Manteca en vez de margarina. No sé. La verdad no sé. No, no. Ahora todos los fanáticos nos van a tirar 38 teorías conspirativas que vamos a ignorar. Sí. La verdad no sabemos. No. No. El diagnóstico es... Son una mierda. Sí. No sabemos las causas. Ustedes sean... Sean Doctor House de medialunas ustedes. Claro. No, no. Tal cual. A mí me interesa comerlos nada más. Sí, sí, sí. Pero no en este estado. Ni se les ocurra decirnos a dónde hay buenas medialunas. No, no. Por favor. No se expongan a eso. Y esa medialuna ni siquiera fue terminada. La tiraste. La tiré. O sea, le dimos un par de mordiscos. Digo, ¿vos la querés terminar? No. La tiré. También conocido como pesca deportiva de medialunas. Sí. Sí, sí, sí. El concepto de pesca deportiva es complejo. ¿Lo querés adentrarse en eso? No, vamos a asumir que tenemos oyentes muy inteligentes y que lo entendieron. Bueno, está bien. Seguimos caminando y... Porque, viste, es como con la medialuna. Yo tengo fe. Claro. Nunca la esperanza. Cuando estábamos yendo desde Miranda a Yalbaje Baquerí. Sí. Vimos, pasamos por Café Registrado. 58 cafés, es como un epicentro. Uno era Café Registrado y vos lo tenías ya fichado. Estaba en el mapa, sigue esto. Sí. A mí me hacía mucho ruido. Porque es un lugar que tiene una imagen corporativa que no es de Café del Bien. Parece una franquicia de café peor. Decís, tipo, un almacén de café. Sí. Esas cosas. Parece eso. Sí. Parece un tienda de café, parece un no sé qué. Martínez. Desde la tipografía y desde la decoración del local, desde afuera, la fachada. Y todo eso decís, acá no hace Café del Bien. Esto es una franquicia para la gilada. Eso parece. Los cafés del bien tienen como una evocación hacia lo artesanal. Claro, tal cual. Claro que este no lo tenía. No. Esto parece una franquicia y parece un tienda de café común y corriente. O sea, sí entiendo lo que es eso. Estamos analizando la imagen corporativa. No, no, sí, sí. Comprendo, comprendo. Pero me parece que son más chotos los tiendas de café y los Martínez. Puede ser. Y el nombre de café registrado. Es raro, sí. ¿A qué se está refiriendo? No lo sé. ¿Y a qué está haciendo referencia? No sé. ¿Está haciendo una intertextualidad con qué? Desconozco. ¿Con televisión registrada? ¿Con diario registrado? Nadie lo recuerda. No sé. Por ahí queda algún kirchnerista que sí. Pero eso... No recuerdan esas cosas. ¿Eso quieren evocar con su café del bien? No lo sé. Es muy raro. Que nos diga el dueño que debe estar escuchando esto a las puteadas. Que es el mismo de Salvaje Baker. Seguro, seguro. Bueno, señor café registrado. Y el de Flannesman. Claro, escúchame, Birx. Atendeme porque... Birx es tan caicos. Obvio. Algo de... Bueno, no lo vas a pasar tan mal en el supergrado. Pero quizás por momentos sí. ¿Birx? ¿El dueño de café registrado? Bueno, tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles. Nosotros, como bien pudieron escuchar, no le damos nada a nadie. Vamos a decir la verdad. Nuestro compromiso es ni siquiera con nuestros oyentes. Es con la verdad. Con nosotros mismos. Sí, sí. Totalmente. Y acá Sombo no nos deja mentir. Sombo, sí. Me agarró el hombro mientras yo decía esto. Sí. ¿Cómo te banco Raúl? Nuestro compromiso es con Sombo. Tal cual. Y bueno, él piensa esto de los cafeses. Bueno, entramos. Nos adentramos. Le tuvimos fe. La fe es lo que va a mover la rueda. De este programa. Sí, señor. Y lo primero que vimos es que tienen 85 Chesterfields adentro. Sí, todos ocupados. Sí. Pero preciosos. Sí, sí. Un nivel de Chesterfieldismo. Gran nivel de Chesterfieldismo. Digno de una cueva amazónica. Sí, 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 sí. Había varios niveles de santuario igual. Ese era el mejor nivel, obviamente. Dos o tres. Pero los Chesterfields son buenos a la vista también. Hasta no hace falta sentarte ahí para ya sentirte bien. Y aparte, ¿sabés qué te dan ganas de volver? Sí. Aunque el café, supongamos que es irrelevante. Te den lo que te den. Vos después ahí te querés comer un topolino. Sí, más. Vas a volver con un topolino y te lo vas a comer ahí. Tráeme un vaso de soda, le decís. Maestro, cinco topolinos. No, te lo tenés que traer de afuera. Ah, tal cual. Outsourcing de topolinos. Sí. Entra el vendedor de topolinos, como el de el cine que te vende los Ugo con fitas. Sí, claro. Empezamos a mirar y dijimos, ¿hay algún tipo de chance con estos Chesterfields? No, no, no. Había cola para los Chesterfields. Sí, sí. O sea, había gente sentada en los Chesterfields que no tenía el más mínimo plan de moverse en los próximos 50 años. Estaban enquistados. Y había parte cola para... No había cola. Había como una suerte de... Había snipers. Snipers, sí. Estaban siendo controlados por witres de Chesterfields. Había witres de Chesterfields, sí. Giraban alrededor de... Esperando ahí que alguno muera. Como cuando... La situación es esta. Usted es pobre como yo, usted viaja en colectivo. Usted sabe que el mejor asiento del colectivo, que es el que está en solitario, a la izquierda ahí, tenés como casi una oficina ahí, que no se te va a pegar tanto la gente. Usted se dio cuenta que esa persona se va a bajar. Sí. Agarró la cartera, cerró el libro. Y usted está sentado uno de a dos. Sí. Y hay muchos witres de ese asiento. Que no hay nadie parado, porque están todos sentados. Sí. Pero cuando esa persona se baje, alguien va a tomar ese asiento. Se daba esa situación. Sí, sí, sí. De hecho, en el caso del snipeo de asiento de colectivo, hay cierto entrenamiento, a la gente no le queda otra que hacerlo, para divisar, y en un segundo que tenés, para elegir a quién vas a snipear, tenés que decir quién es la persona más factible de que se baje primero. Claro, eso porque están todos parados. Claro. No, supongamos que vos entrás y tenés para elegir. Sí. Bueno, digamos, hay poca gente parada. De los que te quedan para elegir, decís cuál de esto, por cuál me la juego. Sí. El que está mirando más la de la calle, el que se agarró la cartera. Hay gente, hay gente. Y está en la gente que da falsa señal. Esa gente que es la que se divierte con el mal ajeno. Lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Que de golpe hacen falsas alarmas, generan falsos positivos en el cerebro. Cogotea, mira para todos lados. Claro. Se agarra la cartera, guarda el celular. Hace movimientos pre-competitivos. Exactamente. Es como empieza a guardar esto, que esto, que agarran el celular. Saca las llaves. Que se pone así. Se pone como en posición de, mirá qué fuerte que voy a agarrar la cartera. Y se queda. No se haga. Porque está perdido. O perdida. Para mí lo hace a propósito. Pero bueno, las reglas de esta jungla. Sí. En este caso nosotros no íbamos a... Travelmakers. No íbamos a esperar. No, no, no. Vamos a una mesita común y corriente. Las mesitas son cómodas, sobre todo. Tienen unas buenas sillas de madera con una linda curvatura. Y son inobjetables. No son como Chesterfield. Pero bueno. Pero, ¿sabes qué? Ya habrá oportunidad. El Chesterfield, como dije antes, transmite santuario solo con mirarlo. Sí, sí. Lo emana. Sí. Digamos que su cultura se va emanando hacia los otros lugares. Hay una... Da tranquilidad. Una zona... Una onda expansiva. Sí, totalmente. O sea, hay como una burbuja. Emite radiación del bien. Sí. Radiación del bien. Y uno, mientras esté suficientemente cerca, ya adquiere sus bondades. Sí, señor. Vino el menú. Lo primero que había que buscar... Después de 10 horas vino el menú. Sí. Primero hicieron el ejercicio de ignorarnos. Activamente. Activamente. Sí. Porque no había menús. Yo me di cuenta que no... Ah, era eso. Y no trajeron el menú. Puede ser. Bueno. Lo primero que había que hacer era fijarse si decía la palabra flat white el menú. Sí. Yo ya... Eso era lo que iba a definir si era un tienda de café o no. O era un café del bien. Sí, lo decía. Hay cafés del bien que no lo dicen, pero si lo decís lo traen. Tal cual. Pero no sé si hay cafés... O sea, si bien... No, no. Si vos vas a la continental y te pedís un flat white, viene un trance y te amerca. Claro. Tal cual. En el mejor de los casos no ocurre nada. No, no. Te dan una taza de café con leche con un sándwich de miga adentro. Toma. Que cantes el flat white. Bueno, eso es de la continental. Sí, sí. Pedir. Pedir y te lo van a dar. Bueno. Entonces lo pedimos y después obviamente está el portal abierto. Esto es un permitido. Claro que sí. El loophole tuneado es súper leve y encima la parte del loophole había sido una calamidad. Sí. La medialuna conjunto a nadie. La experiencia, claro, de salvaje bakery. Fracaso. Acrescenta las ganas de trashear. Claro. De tener un tipo de satisfacción oral. Sí, sí, sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a tuñar esto. ¿Dónde está el cosismo acá? Un es de coserí, my friend. No se veía. No, no se divisaba. No se divisaba. Estaba muy mal expuesto todo lo que era el cosismo. Sí. Había como una heladera de, como no sé, como de roticería del 85. Vamos a describir mínimamente el layout de este lugar que era excelente. Me encantó como estaba dispuesto todos los elementos del café. Había en el centro del café, digamos, una suerte de isla. Sí. En donde estaban los cafeteros. Y ahí tenían unas heladritas y qué sé yo. Había una falta de luz en ese lugar. Sí. Muy notable. Sí, sí, sí. Quizás al funcionista también. Puede ser. Pero las heladeras no estaban iluminadas. No. Entonces uno desconocía qué había ahí. Sí. Yo fui en un momento, no entendí bien tampoco lo que era. Porque aparte con esta cosa de que ahora le ponen centeno a todo. Viste, por más que lo veas, por ahí en apariencia está bien, pero después tiene línea de centeno. Sí, sí. Tal cual. En el menú. En la parte de arriba había un budín que era cero de orador. Sí, no. Sí, eso es como que tienen un domo de plástico transparente. Sí, sí. Viene con moscas ese domo. Ahí ponen las mealunas en el club de cebollita. No sé. Sí. Y después había como unos brownies o algo así. Pero sí, los brownies están como... A todos esos yo no pedí el brownie. Sí, sí. Pero bueno, la visual era un desastre. Sí, como brownie envuelto. Sí. Como que no es que tiene uno ahí que lo... Claro. Lo tiene en porción. Nada se... Ninguna de las cosas dulces. Nada parecía como fresco ni hecho por ellos. Totalmente. Nada se vendía desde el sentido de la vista. Las tortas que estaban en esa heladera estaban enteras. Esto es, pero, exhibidor 101. O sea, si vos vendés tortas, tenés que cortar una porción. La torta tiene que estar... Sí, claro. Tiene que verse el interior. Por muchas razones. Primero porque... Alguien la deseó en algún momento. La gente pide más de esa torta si ve que ya está empezada. Claro. Segundo, podés ver el interior y ver si te gusta lo que ves o no. Volvemos a la transversalidad. Sí. Esto es fundamental. Si la tenés que tirar esa porción, tírala. Pero no puede haber en exhibición una torta que esté sin cortar, que esté entera. Podés tener, de hecho, esa porción exhibida. Sí, al lado. No sé, hacé lo que quieras. Pero tener que explicarle estas cosas a gente que es dueña de un bar... Y bueno. Tommy. Tommy. ¿Es el mismo? Es el mismo, sí. Sí, claro. Bueno. Finalmente... Optamos por... Nos adentramos en el menú. Sí. Optamos por leer. Sí. Es algo muy difícil. Sí, sí, sí. El menú era como... En todas hacían una de más. Sí. Y el ejemplo absoluto de esto era... Una torta de... No me acuerdo que era, pero pone... De mousse de chocolate. Sí. Con peras. Sí. Era algo así. Era un chocolate, un marquís, algo de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Peras. Claro. ¿Qué es esto? Todas era la panadería, el café del burrito Ortega. Era el colmo de todas una de más. Y las únicas dos que eran pedibles... Ya ni siquiera es que era lo que hay que pedir. Lo único que era pedible dentro de la sección tortas era una que se llamaba chocotorta y una que se llamaba chocorio. Sí, que las dos son una embole, la verdad. Estoy harto de la chocotorta. No iba a pedir una de peras. Y la Oreo nunca comí una buena torta de Oreo. No, la verdad que no. Basta. ¿Vos pediste el brownie? Yo le tenía cero. Pedí brownie porque las tortas me parecían todas impedibles. Las tortas eran bastante impedibles. Y los budines ya los había visto. Sí, no, no, no. Tal cual. Bueno, yo opté por la... En modo experimental dije la chocorio. Porque es como una chocotorta con Oreo. Sí, y te preguntó, ¿chocotorta o chocorio? ¿Yo qué te dije? ¿Chocorio? Claro, sí. Lo piden. Pasa mucho en las fiambrerías. ¿Me das 200 de jamón? ¿200? ¿200? ¿200 me dijiste? Sí. ¿Me das un kilo de lo que se te canta el orto? Porque después te dicen, ¿está bien 3 kilos? Sí, dámelo. Me hace acordar a cuando en una época, vos sabés que una persona que conozco, era vegetariana. Con la que iba a ciertos lugares. Sí. Y entonces, no sé, supongamos que buscando charla o algo así, no sé. Porque eran cuestiones laborales. Entonces, después le quedamos a un restaurante y el cliente estaba ahí. Y entonces le decía, bueno, no sé, acá pedite, ya es que acá hacen unas muy buenas empanadas de ñandú. Y entonces ella decía, soy vegetariana. Y nueve de cada diez veces la respuesta era, ¿vegetariana o vegana? A lo cual ella respondía, ¿qué te dije? Vegetariana, ¿no? Entonces, eso debo ser, ¿no? Risas para bajarle la tensión. A lo que había hecho, casiamente, era, ¿por qué me preguntás esta estupidez? O sea, ¿persona es un pistolero profesional? ¿Va así con ganas de matar gente constantemente? Mirá, a veces, no vamos a decir que las mujeres, pero a veces las mujeres tienen cierta impunidad para hacer cierto tipo de contestación en la cual el hombre sería un duelo instantáneo. A vos te pasa. O sea, ¿cuántas veces le dijiste a la gente tácito, nos van a matar si seguís con esta actitud? Nunca, al revés. Yo te voy a tener que defender. No, al revés es remedida. Justamente porque piensa totalmente lo contrario a vos. ¿Qué cosa? Yo todo el tiempo le digo, cuando me cuenta cosas que le ocurren, yo le digo, ¿y por qué no reaccionaste? Porque me puede cagar a piñas. Ella piensa como vos. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Igual es muy común este caso. No, no confronta. Qué raro. A mí solo me... Sabe que me gana peleando. Claro, debe ser eso. Igual, no, a veces escuché cosas que dijiste como algún día... Muy hinchada las bolas y estando conmigo. Piensa que yo soy algún tipo de escudo. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Ah, sabés que yo voy a ser puchinbos. Claro, entonces vos tenés que decirle, escúchame, tipo... No, pero la verdad debería ser lo más. Bueno, puede ser. Pero entiendo lo que decís. Sí, hay mujeres que saben que no se van a tener que cagar a piñas. Inconscientes, porque les pueden llegar a cagar a piñas. De hecho, ocurre en la sociedad. Por eso todas deberían tener un 38. Desde ya. Elijan el calibre. Elijan, tal cual. Pero todo se soluciona con pólvora. Y la verdad que sí. ¿Hay algo más democrático que un revólver? No. No. Igual a muchas cosas. Totalmente. Sí. La fuerza física quedó totalmente anulada. Exactamente. El día que se inventó la pólvora se terminaron los machos. Desde acá instamos a todas las mujeres a que se armen. Van a ir presas después. Porque van a matar a un tipo. Pero van a estar vivas. Bueno, si le matas... Bueno, qué sé yo. Quizás vayan presas, quizás no. Depende del caso. Claro, no sé. Pero van a poder resolverlo en una corte. Y no van a estar... Si la esperas adentro de tu casa. Y es de... Y bueno... Qué sé yo. Te podemos asesorar. Tanto en la compra de munición. Estamos con ese... No, pero esto es serio. Ah, pensé. Yo siempre lo pensé. Tipo... Ah, y antes de que existan las redes sociales y el feminismo... Quizás por haber visto tanto a Terminator. Pero si yo fuera mujer... Sí. Realmente andaría con un chumbo. Sí. Y sí. Sí. O sea... No sé. Están en desigualdad de condiciones. Claro. Si el miedo es real, hay que igualar. De equalizer. Oh, una maestra. ¿A qué venía todo esto? Ah, sí. No sé. A que las mujeres confrontan sin chumbo. No, no. Pero antes. Lo de... No, porque le pedimos brownie. Brownie. ¿Con chocolate? No. No. Como venía algo del lugar que fuimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó qué torta habíamos pedido. Ah, sí. Chocotorta. Hace una media de podcast. Claro, tal cual. Chocotorta o choco... ¿Veas un chocorio? No, no, no. No sé. Quizás la que pedí. Quizás. Sí. Así vino después. Sí, ojalá hubiera sido la otra. Pero bueno. Quizás fue parte de la confusión. Un rato después... Quizás tienen un elemento mágico que las arma. Sí. Entonces no sabía qué ser. Algo de eso debe pasar. Para mí las teletransportan con algún tipo de... Comiste un feto de Oreo mezclado con chocolate. Debe haber alguna especie de acelerador de partículas. Como de fly. Claro, tal cual. Es exactamente lo que pasó. Y bueno. Hablemos del café. Pedimos los dos flat white. No, un latte y un flat white. No, un latte y un flat white. Es del viernes. Muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. Es de la élite. Casi. Hay mejores. Hay mejores. Sí, sí. Pero está muy bien. Pero está... Es totalmente inobjetable. Sí, tal cual. Es eso. Es inobjetable. Yo no voy a hablar mal de ese café. No, no, no. De hecho... Y mi gran duda era... O sea, ¿es del viernes o no? Porque la imagen corporativa no es del viernes. No, no. Pero el café sí es del viernes. O sea, repetiría algún tipo de problema. Sí, tal cual. Iría ahí a pedir un flat white tranquilamente. Está muy bien el café. Sí. Ahora... Tanto el flat white y el latte estaban en buenas medidas. Que a veces, viste... El latte puede ser como muy suavecito. Y a veces el flat white puede ser demasiado fuerte. Estos estaban los dos... Muy bien. Después tu brownie. Sí, era una bauquita más grande. Con menos gusto. Pero no era un brownie. Tenía un nivel de pastosidad. Y de falta de dureza. Y una capa... Como una cubierta. O sea, una bauquita. A nivel consistencia. Estaba como durito arriba. Ahora, ¿era feo? No era feo. No era feo. Feo era lo que pediste vos. Sí. A ver. Lo que pedí yo era así. Quería hacer una especie de chocotorta en la cual las capas, digamos las chocolinas, eran reemplazadas por Oreos. Eso era lo que creo que quería hacer. Creo. Porque el resultado no sé ni cómo describirlo. En algunos ritos religiosos se dice que Dios hizo al hombre con arcilla. Dado que el Dios que creó este mundo jugó con Play Doh, yo creo que el Dios de este mundo se limitó a hacer esa torta nada más. Puede ser. Y cuando digo Dios quiero decir el diablo porque es una obra satánica. Sí, definitivamente. Porque dado que el diablo es el mono de Dios, no tiene poder de creación, quiso imitar algo y así le salió. Y entonces de ahí su gusto arcilla. Los niños de los 90 saben de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Esa masa con ese olor tan característico y gusto característico, ¿por qué la comíamos? Y además era no tóxica. El argumento de venta era que no es tóxica. Como los hobbies. Exacto. Venían unas cajitas muy lindas que uno guardaba en la heladera. Quizás de ahí viene la confusión. Y la persona que hizo estas tortas empezó a experimentar con la repostería con Play Doh. Y nunca se pudo reponer. Era eso. Sí, sí. Esta es la razón por la cual comiste esa cosa espantosa. Que además tenía un aftertaste más allá del Play Doh, tipo a higos o algo así. Tenía gusto. Medio raro, como unas cosas frutosas que no estaban claras. Tenía gusto a bicarbonato de sodio. Bueno. Era algo... Otro gran elemento de la repostería. Salado y asqueroso. Era salado, tenés razón. No comprendí mi cerebro. Todavía está analizando el porqué de ese gusto. Casi análoga de alguna manera porque entra en el mismo reino de la ya mítica chocotorta de Charlie. Sí. Vamos a explicar cómo es la chocotorta de Charlie. Usted hace una chocotorta con las chocolinas más sucias que encuentra en el país. Y un mendicrim que es básicamente huasca de babosa. Sí. Lo mezcla con dulce de leche que solo puede encontrar en axilas de diabéticos haciendo quimioterapia. Así mezclan las cosas. Esos son los ingredientes. Todavía falta la parte... Claro. La ejecución viene a posteriori. Usted mezcla todo esto como bien puede hacer leyendo la parte reversa de un paquete de chocolinas. Y después lo deja 45 años al lado de una parrilla que trabaja las 24 horas. Sí. Al lado de la chimenea de la parrilla. Eso genera una chocotorta con gusto a vacío quemado. Sí. En sí mismo algo muy complejo de hacer. Muy. Pero que es una porquería. Sí. Es una virtud. No lo sabemos. Yo creo que no. Digamos, Fernan Arrean moriría por hacer eso. Claro. Y la gente que la come pues quiere morir. Claro. Sí, sí. Pero bueno... Digamos, no era tan terrible. No, era más... Esto era peor que la chocotorta de Charlie. Sí, pero era menos confuso porque no tenía un gusto análogo a algo. Lo otro era... Simplemente el mal. Lo otro era súper claro. Era como una chocotorta pedorra con gusto a vacío quemado. Exacto. Esto no. Esto era gusto misterioso, salado, horrible. Y además, yo creo que la confusión viene por el lado del nombre. Sí. Decía tarta. No decía torta. No estoy seguro. Entonces te dieron algo salado. Dado que era salado, era una tarta. Hay tartas dulces. Sí. La tarta de manzana es dulce. Mirá. Pero bueno... No había el más mínimo vestigio de Oreo, de chocolate... Sí, sí, se veía un poco. Se veía en la Oreo un poco. No, no, sí. Visual. Sí, visual, sí. El gusto no, el gusto no. Play Doh con sal. Sí, sí, claro. Tal cual. Era Play Doh con sal. La Oreo, desde lo visual, podías llegar a creer que había alguna, quizás. Pero no... En el gusto... Ausencia absoluta de cualquier tipo de ingrediente... Quedaban fagocitadas por esa masa del mal. No, no, sí. No había... No había vestigio ni de galletita, ni de dulce, ni de chocolate torta, ni de dulce de leche, ni nada. Era una plastilina diabólica. Sí, llévense sus propios alfajores a café registrado. Totalmente. Fue, de hecho... O sea, replanteate tu vida como expendedor de tortas, si la torta queda en la mesa sin tocar. Desde ya. O sea... No, y quedó aparte el 75%. Sí. O sea, fue tipo una cucharada. Sí. Dije, ¿qué mierda es esto? O sea, vos comiste una cucharada, yo comí otra como para decir, ¿esto está pasando? Sí, no. Y después quedó ahí prácticamente intacta en un 90%. Sí. Y nada, ¿qué mierda trajiste a la mesa? De hecho, si sos el mozo y ves eso, no me lo tenés que cobrar. Algo malo hubo. O sea, dos gordos te pidieron una torta y te volvió intacta. Sí. A ver, si alguien en ese lugar, en vez de darnos esa torta, nos traía, por confusión quizás, un bizcochuelo exquisita, con dulce de leche, no te digo que lo íbamos a terminar. Sí. Pero iba a quedar un 30%. No, se terminaba. No lo sé. Sin dulce de leche. Calentito por ahí sí. Calentito sí. He comido más servilletas que lo he comido. Hubiera preferido. Sí. Esto era... Las servilletas eran mejores que esa torta. Vamos a hacer algún tipo de... Vamos a hacer un juego. Sí. Permitir. Vamos a jugar con ustedes. A ver, contame. Jueguen con nosotros. Sí. Ustedes en sus casas. Pero no nos digan después la respuesta. No. Jueguen... Mentalmente. Introspectivamente. Acuérdense lo que era pensar las cosas sin que a nadie le importe. Y vivir la vida. Así que jueguen esto. No nos pueden decir. Si nos dicen esto, si veo esta respuesta en el chat de YouTube, los voy a bloquear. Sí. Y no van a poder acceder a los contenidos. No. Esto nunca pasó. Me acuerdo del momento en mi vida en el cual tuve la reflexión. Primero se piensan las cosas y después se dicen. Ah, listo. Eras Aristóteles. ¿Qué onda? Viste que los niños tienen reflexiones a nivel de cartes. Sí, sí. Y vienen como en esa mentalidad. Me acuerdo de ese momento. Muy loco. El mundo de las ideas. Claro. Es como... Sí. O sea, uno primero las piensa para adentro y después las dice. Enseñaste, aprendiste a tener filtro en ese momento. Claro, tal cual. Debe ser el momento en el cual el super yo. El diputado Olmedo nunca llegó a esa conclusión. Bueno, hay mucha gente que no lo entiende. Pero es como... También me acuerdo que esa misma reflexión me llevó a pensar. O sea que cada vez que uno dice algo, en realidad está repitiendo algo. Bueno, hablando del mundo de las ideas, antes de que me contestes, pensalo. A ver. ¿Qué golosina de la noche? ¿Qué golosina de kiosco llevarías para disfrutar con ese café? Un habanet de cachafás. Listo. Espectacular. Sí. Yo estaba pensando en lo mío. No te la puedo creer. Sí. De cobertura 70% o no? El clásico. Mirá. No voy a ganar ningún concurso de popularidad con lo que voy a decir. Pero. ¿Vieron el alfajor Habana 70% por el que ustedes enloquecen? Lo amo. Una poquería. Me gustan mucho los Franui. Y el alfajor Habana. Hubo un par de gente que no toleró el comentario en contra del Franui. Porque se los comió el hype. Claro. No se dieron cuenta que lo que les estaba gustando era el kinder, no la frambuesa. Pero bueno, en este caso, los habanets de cachafás. Los cachanets. Los cachanets son sideralmente superiores a los de Habana. Para mí, y esto acá entra cierta polémica, para mí los alfajores también. Y el alfajor Habana 70% no es mejor que un alfajor cachafás de cualquier tipo. Yo... Es cierto que Habana perdió un poco de terreno. Pero... Los habanets... Me gustan los dos. Los habanets son bastante chotos. Son más parecidos a un habanet de Jorjito. Sí, de Jorjito quería decir tal. Pero en los alfajores está parejo. Mirá, no... A mí me cuesta decirlo porque cuando uno... En general cuando... Hay mucho componente emotivo con Habana. Cuando escucho además que alguien... Pero cachafás lo evoca de alguna manera. Ya sé, pero... Recuerda más a la Habana real que a la que comemos ahora. Cuando escucho que alguien defiende como mucho cachafás por encima de Habana... Y está en pose, sí. Claro, tal cual. Para mí es un convencín que los backtrip boys... Digo, los dos tienen temas buenos. Sí. No lo estoy diciendo en chiste. Desde allá. O sea, yo luego de mi análisis concluyo que cachafás es superior. En los habanets no hay ni competencia. En los alfajores... Yo creo que quizás tendríamos que gastarnos 1500 dólares y hacer en vivo un versus item por item. ¿Qué parece? Sí. Galletita de limón, bueno, etc. Ah, me interesa. Sí, sí, sí. Interesante. Morimos, ¿no? Para reflexionar. Puede ser. Igual es como... Creo que requiere de tiempo, ¿no? Porque en medio hay que tomar agua, esperar 5 días. Una reclusión de algún tipo. Sí, sí. Pensar, ¿no? Sí, sí. Después de... Después de irlo. Funciona así generalmente. El permitido en general fue un fracaso absoluto. Sí, pero la gente se confunde porque tiene que ir a escuchar desde Miranda. Sí, claro. Sí, un permitido pésimo. El loophole fue un desastre. La parte de la apertura de portal fue un desastre. Tu brownie no era una mierda, pero... Era comestible. Era solo comestible. No era un buen brownie. No. No lo volvería a pedir bajo ningún concepto. De hecho... No, por eso te digo. Lleve sus propias golosinas ahí. Exactamente. Porque el café sí es muy bueno. Me interesaría experimentar cómo queda una tita. Y en el mejor de los casos, las galletitas de limón de cachofazo de Havana. Que son realmente una versión superadora de la tita. Porque creo que ese desbo de limón puede... No sé por qué, pero me parece como que va a ir bien con el café. Como que sí es dulce, pero tiene ese ácido que lo corta un poco. Además, la tita tiene como toda una selección... O sea, hay como un sommelier de químicos buenos que tiene la tita. Que son todos los que no tenían esta torta de oreos inmunda. La tita además es un viejo conocido nuestro. Supo ser un tremendo falso dios. Adorarás imágenes doradas. En instancia de apertura de portal, yo te diría que la tita es una opción para ser tracheada. Porque ese es el principal problema que tiene la tita. Es ascendamente tracheada. Es preciosa, claro. Así que... Yo creo que hay que llevar unas titas para el próximo café. Sí, puede ser un crossover con el heavy. O sea, podemos ir a house. No entiendo esas franquicias. ¿Por qué franquicias un kiosco? No entiendes las franquicias en general. No, no. Entiendo las franquicias cuando... De McDonald's, ponele. Sí, cuando me venden algo... Sí, una marca que... Más allá... O sea, una marca que tenga sentido y un know-how. Pero ¿cuál es el know-how del heavy? ¿El diseño horrible? Sí, no sé. ¿Cuál es el know-how del Open 25? La administración del kiosco. El triple y estar abierto todo el día. Vas a clases donde te dicen, tenés que cobrar más. Abierto todo el día, te rompo el culo. Y ya está. Y pongo un kiosco. Supongo que debe haber algún tipo de facilidad de proveedores. Como que vos pagas... Te cobran más. Sí, obvio que te cobran más. Pero bueno, es tipo... No sé, una franquicia... Paga esto y te abrimos el local y vos lo único que tenés que serás... Entiendo la franquicia de un supermercado. Sí. Un supermercado hace publicidad, está asociado con 80.000 cosas. No sé. Franquicia de almacén de medias. Sí. ¿Por qué? Sí, no, no, no. Bueno, da la sensación... Yo lo que no entiendo es... Digamos, en estos casos, donde lo que están vendiendo básicamente es la posibilidad de formar parte de una especie de supuesto colectivo que da una imagen de corporación. Sí. Pero todo el mundo sabe que es una franquicia. Entonces, ¿cuál es el beneficio de eso? En el mejor de los casos, la regularidad. Van a respetar ciertos ítems... Sí, bueno, pero esto vende cosas empaquetadas. La regularidad no depende de ellos. Ah, vos sí. Bueno, claro. Supongo que debe tener que ver con la facilidad de operación de la... Es un kioko. Sí, bueno, no sé. Nunca tuve, la verdad. Pero supongo que sí. Supongo que pagás, te lo dan ya hecho y vos lo único que tenés que hacer es poner una persona para que reciba los tiros de cuando roban cinco veces por día. Está bien. Si ofreces el servicio y vos seguís vivo, lo entiendo. Puede ser, por ahí es ese el... Quizás estén haciendo humanos con estas tortas que dejamos. Ah, sí. Que resisten mal los tiros. Necesitan la saliva para que tenga algo de ADN. Yo creo que... Hay una versión desmejorada tuya, porque consumiste esa torta y tiene tu ADN atendiendo un heavy. Puede que sí. Yo igual creo que si esa torta, básicamente la agarrás así y la agarrás en la mano y haces... Sí, y haces un fleshlight. Es como una especie... O sea, ya que es plastilina. Si la usás como relleno para un chaleco antibalas o algo así, puede que sirva para... Que tenga una función en el mundo. Yo desconozco. No sé. Nunca estuve en contacto con el Kevlar. Hay que hacer un Meatbusters. Sí. Y con esa torta. Para algo tiene que servir. Dios por qué la puso en el mundo. Para demostrarnos que el mal existe y que tenemos que ser cautos. Y es horrible. Es horrible. Es así. Bueno, conclusiones generales. Vamos a hacer todo. Recapitulemos. Salvaje Bakery. Un filtro de café más no una panadería y el café nunca lo vamos a saber. Sí, un filtro de Instagram. Un filtro... ¿Qué dije? De café. Un filtro de café. Sí. Bueno. Hace falta el filtro. Y además hoy en día la verdad estamos medio en bonanza de café del bien. O sea que si el café era del bien y no sé qué. Bueno, me enchupo un huevo. Hay 80 lugares para conseguir café del bien. Salvo por mi casa y por todo. B. Café registrado. No, la media era un error. Sí, por eso. Salvaje está descartado. Salvaje está descartado. Café registrado. Café registrado. Buenos niveles de santuario. Sí. Queremos ir a Chesterfield. No pudimos. No. El café es inobjetable y muy rico. Es de la lit. Quizás. Quizás. Me lo sé. Y toda la cocería. Todo lo dulce a la basura. Sí. Sí, sí, sí. Manténgase alijado. Llévese una tita a café registrado y caranché Chesterfields. Totalmente. Sí, sí. Una perimetral a todo lo dulce de café registrado. No vaya con un Hamlet. Porque yo voy a estar ahí esperando que esté con el Hamlet y le voy a pegar en la cabeza. Sí. Sí. Si sos una persona que se comería un Hamlet, pedite la torta de Chocorio. Porque evidentemente... Me gustan las emociones extremas y el no gusto. Claro. Esto igual no era no gusto. Guarda. No, no, no. Sí. Pero el Hamlet sí es no gusto. Ah, sí, sí, sí. El Hamlet no es feo. Es ausente. Sí, bueno. Pero entiendo que puede haber algún tipo de lesión otorrino-laryngoscópica. Ajá. Sí. Claro. Lo otro tenés que decir. Por ahí te curás. Por ahí si no... No sé. Convengamos que Voldemort se da cuenta que la torta de Serafea. Más puede disfrutar de un Hamlet. Sí, totalmente. Bueno, esto ha sido un fracaso más. En nuestra vida. En nuestra historia. Sí. Un largo tendal de fracasos. Nos reencontraremos en el próximo fracaso. Fracaso. Quizás. Aunque. Nosotros conservamos la fe. Entonces.